Yo en verdad hay que reaccionar a algo de Fuso Este round lo hicimos de pura mamada Fuego que se nos ocurrió hacerlo Por el talento que tiene este señor Vamos a ver los momentos divertidos de Fuso Este es un loco que hace freestyle Pero que tira barras muy risas Vamos a ver, vamos a ver Sí, del canal BoxerXXL Vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer este round 4x4 Y la temática es Tu mamá en la Están y lo que ustedes quieran decir Tu mamá es más gorda Tu mamá están Y lo que ustedes quieran decir La temática es Tu mamá es más gorda que la mía en la compe Y por eso no cabe por ninguna perra puerta Del Estadio Vancomer Del Estadio Vancomer Tu mamá es tan puta Que al Johnny se lo come Loco, yo tengo jarkones Tu mamá es tan puta que se tiran peo Y salen con mones Cállate Loco, loco Loco Se pasó ahí Oye Tarjeta roja Eso no se dice Eso no se dice Tu mamá es tan puta Que se tira un peo Y le salen con dos Chacho Esas cosas no se dicen ¿Eh? Loco Pero el chamaquito este yo sé quién es El otro es Danny Flow Ese chamaquito está duro también Yo tengo el freestyle Tu abuela va a la discoteca y saca soltán No entendí Porque yo vengo de Miami Se lo pongo a tu abuela y que tumbe la casa mami Que tu para casa mami Huelas en Perú perrea con paloma mami Pero a tu abuela yo le metí el pico pe, 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 perrejito yo le tengo a esta que recita y le están ganando con el pasó de la abuelita oye este ya es el estratega este pasó de mi abuelita en silla de ruedas oh Miguel loco loco se pasa el Fussoc y el Fussoc no sale en competiciones grandes porque yo he visto algunos videos del Fussoc pero es todo como que en las competencias de calle no, no él no sale ahí en la Red Bull este cabrón debería salir en las competiciones grandes, ¿sabes? ahí cagándose la madre de todos loco, yo creo que yo creo que lo matan, ¿sabes? lo matan ¿sabes? todas las rimas que saca este cabrón es cagándose la madre del otro, ¿sabes? pero estas son las rimas que nos gustan, ¿no? dejo señorita, tu abuela demandan a Red Bull si sale él o qué esta anterranita, ¿sabes? que si no come en la cita, ella no come el almuerzo, ni si no la invito a Vita loco, ya me estoy viendo que le va a caer una ahora le va a caer una ella no come el almuerzo, ni si no la invito a Vita yo te mato aquí en la tarima, ¿por qué te gano Easy Peasy en esta disciplina? a tu abuelita le abrí la vagina y le salió John Cena loco 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 a tu abuelita le abrí la vagina y le salió John Cena loco este cabrón se pasa este cabrón se pasa loco loco que hijo de puta loco pero es que no puedo con este cabrón no puedo no puedo no puedo loco pero es que pero es que piense bien piense bien escuchen bien porque yo te mato aquí en la tarima porque te gano Easy Peasy en esta disciplina no te gano en la tarima te gano Easy Peasy en esta disciplina sabes que empieza empieza a rapear bien él siempre él empieza a rapear normal pero tiene una costumbre no en la tarima que se disciplina tira rima dura pero tiene la costumbre no de cagarse en la abuela o en la madre no y fíjese ahora por la cara insulta a la abuela a tu abuelita le abrí la vagina y de repente salió Johnson este lo vi este lo vi este está durísimo el caquiña este también es un duro el caquiña con el paso el pichulón bueno él tira un puñán y la gente lo grita pero no me importa que este estilo ya compita tiras el pase del guatón mariquita este es el pase de culiar a tu abuelita había un día que dijeron que todos se iban a ir y nadie lo iba a ver y tu abuela dijo en mi concha te puedes esconder se puede esconder que se puede esconder a tu abuela se le aculeo uno dos tres se le aculeo yo y él también este lo vi mirá la cara del chamaco mirá la cara del chamaco orgulloso mi mamá es del vecindario y se esfuerza todos los días como cualquier gente del barrio y no tiene plata por solamente curiar con un empresario mi mamá dice que eres rey de mongolo mi papá empresario creí que lo que tiene le llegó solo el trabajo real yo sí también lo valoro soy amigo de mi nana y también de mi mayor todo se jodió ahora sí que se jodió escucharon a estos a estos muchachos hablando de la mamá que es trabajadora ¿sabes? como que ahora se va a cagar todo ahora yo creo que se va a pudrir todo estos muchachos ahí tirando arriba no porque mi madre es trabajadora al día a día para sacar a la familia adelante a ver a ver qué rima va a tirar el fuso a ver a ver ya me está dando miedo darle play y también de tu mayor tomo los hueones ser iguales yo diría que son pololo si vos estáis ahí porque se la chupáis al caillú vos también pero no estáis pegado en youtube a tu mamá le voy a meter el pico tan fuerte que la cabeza me la va a apretar con la mente a mi mamá me daría vergüenza con mi hijo y mi señora al frente hermano yo te enseño y por qué si a tu mamá me la culera cuando no está en ellos oye oye me enseño eres tan viejo que eres más joven que tu abuelo oye si hermano yo gané la competición porque está así hermano porque con ton guancho tipo fue está así hermano después bueno es así ya lo sabe el jurado lo sabe hasta elfa mi ni este hueón sabe lo que habla el jurado lo sabe hasta elfa mi ni este hueón sabe lo que habla guancho es tripo falpa y faipa mi no 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 pero siempre todas las rimas sabe empieza empieza bien pero pero todas las rimas lo termina metiéndose con la madre sabe o la abuela dímelo levas gracias por la suscripción yo no me jalo el pichín esa hueá es cochina pero la caca sí pero lo que empiezo es instrumentales aguante la caca aguante chigiales tome cuyao te parto el culo vos sois más feo que una diarrea de mojones duro chupa la cula y más encima diarrea y cagarlo todo de una pero vos sois más fea que diarrea con hemorroides aparte con un reloj y aparte con un ovoide ahora como chucha te quedó la encía no como voy y onda caca que huella chuvaca tenis las patas más flacas tu mamá en maraca se queda pensando a ver que digo a ver que tu mamá y se metió con la madre me aviento una chilenita porque yo soy Hugo Sánchez papi papi te cagaste estés tan puñetas que hasta se enchila con un shot de viudo de Sánchez cuarta vez que se traba Franco para eso lo invita para que venga y diga nada oye oye de verdad que me incomodo para la otra traje a la mamá de este weón y la culiamos todo la próxima vez traje a la mamá de este weón y la culiamos chayo esas cosas no se dicen es que este cabrón se dice chayo esas cosas no se dicen ¿qué vas a hacer? Dani Flo tiene de más que hago a mucho nivel yo voy empezando my friend quiero que busquen los videos a ver como rapeabas tu hace dos años en la DEM eso es verdad dímelo tú si tu eras mi fan no al igual que tu mamá tu mamá me chumba loco siempre termina cagándose la madre del otro este este no le tienen que sacar tarjeta roja es que dice hermano weay porque me la gritan hablan de la DEM la DEM la CINCA calla este coche tu madre te tapaste por eso que me voy tirando una rima lo voy a matar al cementerio mirenle parece un huevo dile al guatón Saline que te enseño un truco nuevo último doble tempo culiao mula pico con chetumare no soy don omar pero te doy escuela no salí con tu mujer salí con tu abuela ¿hace algo que no hayas hecho todos los que estamos aquí si a la abuela de este hueón la conocen hasta en mi país y sabéis porque conocen a la abuela de este hueón y sabéis por qué conocen a la abuela de este hueón en mi país porque vende empanadas con la pata así que me junte con él no me junto con los que no tienen nivel ay pero igual me caes bien suso que te he visto en los videos que la de he visto a este hueón que siempre rellena con improvisación yo he visto a este hueón pero en los videos te veis más flaco y ni igual te veis guatón Juliao saco huea pero en cambio vos te veis negro en donde sea Juliao este es el que te crea parecís diarrea pero no de esa clara de esa huea fea que si lo vienes al toque se rapea y que venía a hueármela otra vez echaste un cagón y el mojón miro para arriba y digo soy más flanco que yo en realidad si la vaya a ver negra se tira un feo y sale una culebra Juliao malo no no la hueá mala tu mamá es tan fea que la veo y ni siquiera se me para no que hay los problemas Julio Julio este se pasa se pasa viste maricón que yo te rompo todo esquema reconoce una disfunción eres y así quieres ser métrico y tirarme un proyecto no la hueá mala la hueá mala no es paloma mami, paloma come tu mami porque la buena es peruana se pasó, es que este tira muy sin, se pasó con lo que digo, se pasó se pasó